Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Ya le informamos que ayer se reunió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill, quien acudió el pasado primero de diciembre a Palacio Nacional para entregar una carta e invitar al diálogo al presidente de la República después de tres años que no se ha podido concretar un diálogo entre la oposición y el primer mandatario. Tenemos en la línea y le agradezco muchísimo al diputado Santiago Krill que nos reciba la llamada como siempre. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo está? Buena tarde. Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa y puestos para el diálogo. Muy bien, perfecto. Pues eso es lo que te queríamos preguntar. Hablaste ayer con el secretario de Gobernación y ¿cuáles fueron los acuerdos para comenzar ya este diálogo? Mira, los acuerdos fueron fundamentalmente trabajar en el método bajo el cual operaría el diálogo. Ese método tiene que ver fundamentalmente con quiénes van a participar, los temas que se van a abordar, la agenda que se va a desahogar, la calendarización y sobre todo con el sentido y el concepto del diálogo mismo. Porque no es una conversación más, es un diálogo para buscar resolver los problemas, los grandes problemas del país. Problemas que no pueden ser resueltos por un lado solamente, es decir, o por el gobierno o por la oposición. Entonces, tenemos que buscar, digamos, un campo de acción en común y es justamente lo que estamos buscando, vale a la redundancia, en este diálogo. ¿Qué calendario, diputados, se pusieron? ¿Habrá primero un diálogo con los partidos de oposición, con el secretario de Gobernación? ¿Habrá algún calendario en las próximas semanas? Sí, efectivamente, va a haber un calendario que se convenga la próxima semana. La próxima semana se llevará a cabo ese primer diálogo, que será en principio con cada partido de manera separada o bilateral, si se quiere. Y una vez que esto acontezca, entonces vendrá el intercambio de agendas, es decir, cuáles son las prioridades para un partido, para el otro, cuáles son las prioridades que se tienen para el gobierno. Se va a intercambiar esas agendas, se les va a dar un orden de prioridades, qué temas van primero, qué temas van después, y de esa forma se van a empezar a desfogar los grandes temas. ¿Cuáles son los grandes temas? Pues son el tema de seguridad, el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la energía, y dentro de estos grandes temas, pues hay una serie de subtemas, llamémosle así, que serán objeto, digamos, de diálogo. Ahora, habrá temas donde nos pondremos de acuerdo y habrá otros que no, ¿verdad? Por supuesto. Diputado, pareciera que la cereza del pastel sería un diálogo con Andrés Manuel López Obrador. De alguna manera, ustedes han mantenido algún tipo de contacto con el secretario de Gobernación, las comparecencias en el Congreso, por ejemplo, estuvo Adán Augusto López en la comparecencia ante el Senado de la República para la próxima gobernadora del Banco de México. Con ese nivel no han perdido el contacto, pero parece que el objetivo es platicar directamente con el presidente. ¿Se puso en algún momento la posibilidad de encontrarse con el presidente de la República? Sí, por supuesto, digamos, se planteó en la carta original, digamos, la que busque ese diálogo que pudimos entregar a la Nación Nacional con el secretario, en este momento lo que acordamos es el método para ese diálogo. Posteriormente, ya avanzado el diálogo, creo que el presidente debía de intervenir en hacer un acercamiento con los distintos partidos, particularmente los de oposición, porque el de su partido lo ve con cierta frecuencia, al igual que su coalición. Sin embargo, a los partidos de oposición y a sus dirigentes debería de haber un diálogo, un diálogo transparente. Pero, a ver, lo importante no es tanto si en este momento se puede o no abrir un diálogo directamente con el presidente. Si esa fuera la discusión, yo creo que es una discusión que no es muy importante. ¿Por qué lo digo? Lo importante es que el diálogo avance. Eso es lo importante. Lo importante es que podamos encontrar soluciones comunes, es decir, entre todos nosotros, a los grandes problemas nacionales. Entonces, ¿cuándo y de qué forma entrará el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de la República? Eso lo podemos decir también, que sea parte del diálogo. Entonces, para nosotros, el dar este primer paso, además ya con la instrucción muy clara de que sea un diálogo abierto, un diálogo con todos y un diálogo sin razón. Eso fue lo que dijo el presidente y nos parece un buen inicio hasta ahí. Vamos a ver los siguientes pasos y vamos a estar muy atentos a que este diálogo no se entorpezca y no se frene. Diputado, ¿hay serios problemas, por ejemplo, para lograr la aprobación por parte de Morena de la reforma constitucional en materia eléctrica? Hoy todavía integrantes de su partido han advertido en el Senado de la República que no pasará esta reforma. Los del PRI también lo han dicho. ¿Habría la posibilidad que Morena detenga las reformas constitucionales anunciadas por el presidente? La eléctrica, por ejemplo. Después vendrá una reforma electoral en la que también no están de acuerdo a ustedes como oposición. Y por último vendrá la reforma a la Guardia Nacional para integrarla ya definitivamente al Ejército. ¿Habría la posibilidad o la petición por parte de ustedes para detener estas reformas que a todas luces lo único que va a provocar es una polarización? Bueno, por supuesto que en el formato que se han descrito y la que ya tenemos conocimiento, que es la eléctrica de las demás, pues apenas ha habido, digamos, alguna explicación muy general, pero no a detalle. Como está, digamos, la reforma eléctrica actualmente, así es obvio que no va a pasar para, al menos para el Partido Acción Nacional. A ver, pero no se trata de repetir lo que ya dijimos que no iba a pasar. Y tampoco nosotros vamos a plantear cosas que ya se dijeron una y otra vez que tampoco van a prosperar con ellos. Pues, ¿de qué se trata? A ver, queremos reordenar el sistema eléctrico para que eventualmente podamos contar con energía limpia y con energía barata, sí. Y también queremos ver que la energía pueda acompañar el desarrollo del país y existan las inversiones que se requieren para que en los próximos años se invierta en la generación de nuevas plantas de energía solar, eólica, etcétera, etcétera, sí. Entonces, si ese es el objetivo, yo creo que podemos encontrar un reordenamiento del planteamiento original y encontrar un como si. Si es regresar al viejo monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y si es, digamos, quitar ya todo lo que tiene que ver con las energías limpias y descansar en los altos costos de la generación de energía de las plantas antiguas y además de plantas contaminantes, pues no, porque ese es el planteamiento original. Y yo creo que también lo mismo. A ver, nosotros que estamos pidiendo, bueno, el tema de las estancias infantiles, que nos es muy importante, que las mujeres tengan donde dejar a sus hijos en caso de que deseen trabajar. ¿Para qué? Pues para que se pueda fomentar el trabajo para las mujeres y que tengan una igualdad de condiciones que los hombres en el mercado laboral. No quieren que sean instancias infantiles de esta u otra manera, que no dependan del virus, que tengan esto, pero hay esta u otra alternativa. No es exactamente lo mismo, pero cumple la misma función. Bueno, claro que se puede platicar, porque si hay esa razón de las dos partes, pues el diálogo no tiene sentido. Si yo voy a hablar de A y el otro va a hablar de B, bueno, pues mira, hay que verlo inclusive en las discusiones que tiene uno como familia en casa. Y sabemos cuando podemos conversar bien, intercambiar ideas, ah, pues mira, sí, en esto sí tienes razón, en esto no, pero esto sí, o hay veces en las mismas casas, en las comidas familiares, pues cada quien sale con eso, pues yo le voy a estar al equipo de fútbol y yo le voy al otro y se acabó. Pues no se trata de un juego de fútbol, la política. El juego de fútbol es muy divertido y tiene su espacio y su manera de desarrollar. No, aquí la política es otra cosa, es buscar el bienestar de la gente a través de llegar de posiciones distintas o diferentes a lugares comunes. Eso es la política y esto es en todos los días de las democracias. Aquí puede resultar algo sorprendente que alguien pida diálogo. Bueno, pero esto es lo que sucede todos los días en las democracias europeas, en las democracias de Norte y Sudamérica, que funcionan y funcionan bastante bien. Pongamos el caso de Uruguay. Vean ustedes las alternancias de derechas, de izquierdas, de centro, y hay un diálogo constante, a veces se ponen de acuerdo, a veces no, pero el diálogo no se interrumpe. Y si hay diálogo, eso no quiere decir que no vaya a haber debate. Los debates en democracia son debates puntillosos, filosos, de contrastes, y eso también ayuda mucho porque la gente ve con más claridad lo que propone uno y lo que propone el otro. Entonces estamos tratando de entrar en esta cultura de diálogo, que es una cultura propia de un sistema abierto políticamente que se le llama democracia. Diputado, por último, sí, cuando lo decías, qué mal en una democracia cuando alguien pide diálogo, cuando el diálogo tiene que ser el pan de todos los días en una democracia, y es increíble que a tres años no haya ese diálogo. Y por eso te lo pregunto, diputado, entiendo que eres un prodiálogo, que eres una persona que siempre ha estado abierta a la plática y al acuerdo, pero como se ha venido construyendo este país en los tres últimos años, prueba de ello fue la discusión del paquete fiscal hace algunas semanas, ¿crees que este diálogo vaya a cambiar la forma de gobernar en México? ¿Crees que sí se abone? Entiendo que me vas a decir que sí, que inmediatamente, porque insisto, eres alguien que está a favor del diálogo, pero ¿podemos los ciudadanos creer que se cambiará la forma de gobernar con este primer encuentro que sostuviste con el secretario de Gobernación? Mire, yo creo que nuestra responsabilidad hoy en día es única. Nuestra generación, quienes estamos activamente en política, tenemos que probar que el diálogo es el camino. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay otro camino, la polarización, el pleito, los insultos, el agravio, los resentimientos, el vernos como enemigos, el vernos como leales o traidores, eso no ayuda, no solamente no ayuda, destruye una democracia, destruye la pluralidad, que se busque imponer una visión única, no, pues hay muchas visiones, somos un país afortunadamente multicultural, multiregional en todos los sentidos, de culturas, de visiones, no es lo mismo lo que está pensando alguien en Chiapas, que en Chihuahua, son realidades bien distintas, y todo eso lo tenemos que amalgamar. En una democracia compleja, sí, cuesta mucho trabajo, pero con ese trabajo, lo empleamos bien, bueno, pues así construimos al árbitro electoral, al ICE, tú seguramente te acuerdas muy bien todos los trabajos que se hicieron para construir al antiguo ICE, o INE, o al INAY, el Instituto de Transparencia, un poquito antes, el Banco de México, el Banco Central, que se dedica a cuidar para que nuestro dinero no valga menos, infortunadamente, como hoy tenemos ya la amenaza de dictación, 7.2%, luego construimos el INEGI, y el INEGI es la agencia de los datos nacionales, para que no hubiera discusión en si hay pobreza o no hay pobreza, o si está funcionando tal o cual programa social, para eso ideamos la construcción del Coneval, y así te puedo yo ir platicando todas las instituciones modernas que hacen de este país que pueda funcionar, que sus productos puedan ir a los mercados mundiales, y que puedan además competir y ganarles a productos de otros países, de esa manera es como se generan los recursos que vienen de las exportaciones para el gobierno a manera de impuestos, recursos que sirven para los programas sociales, para la educación, para la salud, y es todo el círculo virtuoso, bueno, es el círculo virtuoso que impulsa con el diálogo, para eso sirve, para eso es la política, y es, digamos, esta cultura del diálogo la que yo espero que pueda prosperar en todos nosotros, independientemente que tengamos diferencias, independientemente que nos hayamos dicho lo que nos hayamos dicho, o los agrarios que hayan sido, primero va México, antes México, después México, y México siempre. Claro, te tocó ser pionero en los diálogos estos de San Ángel, recordarás, en Chapultepec, y hoy también te toca ser pionero en esta reconstrucción del diálogo que se había perdido, y por lo pronto, Santiago Cril, diputado del Partido Acción Nacional, te agradecemos como siempre tu amabilidad para platicar con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR, muchas gracias diputado. Al contrario, Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad y la oportunidad que me da de platicar con tu audiencia, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, fue Santiago Cril, exsecretario de Gobernación, y realmente estuvo en todos los procesos de diálogo que ha traído la creación, como él mismo lo decía, de diversas instituciones, fue también comisionado del Instituto Federal Electoral cuando este se creó, cuando fue su primera experiencia ciudadana, y hoy está llamando a este diálogo. Se estima que sí pueda haber un encuentro, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Pero algún encuentro entre el presidente y la oposición, cosa que no ha pasado en los últimos tres años. Sigue a Alberto García Sarubi en Twitter arroba agesarubi arroba agesarubi Opina, comparte, participa, interactúa con nosotros.